Bueno, que provecho a Noy que está ahí comiendo, no sé, ¿qué está comiendo? No le preguntes a la pobre. Que escriba, que escriba, para que no tenga que hablar, pobrecito. Eso sí es molesto. Uno está comiendo y le dice, oiga, ¿qué come? ¿Te llegó por pedidos ya? ¿O utilizó otro servicio para evitar la molestia que significó la vez pasada con la vecina? Esa pregunta está más difícil de contestar que la que yo le hice. No, por la vecina, por lo que le pasó con... Ah, que la vecina se le robaba la comida. Sí, sí, un detallillo conversado en el episodio, justamente el episodio pasado. Sí, cierto, que la comida llega, sí, 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 que la comida llega y la vecina está ahí como con una araña. Tiene un radar para identificar pedidos que vienen. Qué fuerte ese toque, mae. Sí, 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 no, qué feo que pase eso, pero quería saber si todo bien. Bueno, me imagino que utilizó otro proveedor de servicio para evitar... No, no, el mismo proveedor, todo bien. Solo ahora yo salgo todavía más temprano y con una escoba por si me encuentro a la vecina a corretearla. Bueno, por lo menos... Ella es bastante, bastante pacífica. Es una mujer de perdón, de perdón. Sí, es pacífica porque sale con una escoba, porque otra persona saldría como con un cuchillo... Con un chopopá. Un chopopá. Un chopopá. Un bati. Sí, 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 yo saco el chopopá y digo que se va a robar mis tacos otra vez. Esa es tu arma preferida, tu objeto contundente preferido, ¿no? Y una escoba. Sí, una escoba. Sí, una escoba. Efectiva, efectiva, efectiva. Es efectiva una escoba. Yo no sé, mae. ¿Vos le has pegado a alguien con una escoba alguna vez? O sea, ¿has tratado de pegarle a alguien con una escoba? Porque, digamos, uno tiene que tomar una decisión si le pega con el palo de la escoba o con la parte que barre de la escoba. La barredora. La barredora. Entonces, es difícil elegir una de las dos partes porque, por ejemplo, la parte de la escoba, la parte que barre, si le pegás a alguien con esa parte, le pegás y además lo barres. Lo cual es, podríamos decir que hacerle un favor. Pero la otra parte, la parte del palo nomás, es un poco, es poco contundente porque tiene menos peso. Yo no soy fan de la escoba. Otra cosa es poder, es utilizar la escoba como un arma, como una lanza. Por eso, no me sirven. Es que las escobas, el tamaño de una escoba o un palo piso en su defecto. Un palo piso es más duro porque tiene un pedazo. Tiene la carambada metálica de arriba. Un pedazo metálico. Si tuviera que escoger, sería ese. Pero sin el trapo porque, digamos, si uno usa el palo piso con el trapo, entonces como que se atenúa un poco el impacto del... La otra cosa es de que el palo es muy largo en las escobas y en los palos pisos. Entonces, ya las leyes de la física ya dificultan agredir a alguien. ¿Con el palo largo? Un bate de béisbol tiene el tamaño exacto para verguiarse a alguien. ¿Qué son, qué? ¿75 centímetros? No sé cuál es el tamaño. Por ahí va. Reglamentario para romper en un cráneo. La escoba, al ser un metro veinte, metro veinticinco, más o menos. Tampoco sabría cuál es el tamaño reglamentario de una escoba. ¿Cómo hace uno para pegar a alguien con un palo de escoba? Ya es demasiado largo. Para que el efecto de la parte pesada, que es la parte de barrer o donde está el palo piso, le pegue a alguien, necesito no solo agarrar desde el otro extremo, sino que también necesito un rango mayor, un radio mayor, para poder hacer una especie de giro como de 180 grados, para poder golpear a la otra persona. O sea, ya hay una condición de espacio que necesito para que el palo agarre suficiente fuerza para golpear a alguien directamente. Eso podría funcionarme en exteriores, pero es bastante incómodo en interiores. Exacto. En interiores te tapeas toda la casa si le estás pegando a alguien con un palo de escoba. ¿Ves, por ejemplo, Jorge dice que es mejor un escobón. Steph dice que con una pala. Pala es mejor porque es más corta. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo no sé si... La pala, a mí lo que me gusta de la pala es que es bastante poético porque hace alusión a la tosca herramienta en arma trocar del himno nacional. Sí, 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 sí. Yo también me acuerdo de Chespirito en aquel sketch, que nunca recuerdo cuál era, pero es un juicio. Ajá. Y Chespirito, antes de que empezara a ser personajes, eran solo sketches de varas ahí y era un juicio que le hacían a Chespirito y él era un campesino. Y siempre decía lo de, con estas manos, labrando la tierra, empuñando la pala hasta hacerla sangrar. Y decía eso a cada rato, ¿cómo se atreven a dudar de mí cuando yo, con estas manos, labrando la tierra. Sí, sí, yo creo que recuerdo eso. Pero creo que no era la pala, pero yo siempre recuerdo como empuñando la pala, que es que empuñando el asta o la... no sé, empuñando algo. Sí, dice Arturo Virchis que con un palo de pintar, que son telescópicos, que se estiran o encogen, como el wiri-wiri, que se estiran o se encogen. Se estiran o se encogen. Ajá. Palo de los de pintar. Un palo de los de pintar. Es como un rodillo de los largos, supongo. Me imagino que... Un rodillo telescópico, ¿será? Sí, no los conozco. Me imagino que son de esos nuevos que venden en las ferreterías de ahora, modernas. Sí, sí. Así que usted se autoabastece. Sí, eso me gusta porque le da un aire como de blackjack, el hecho de que sea telescópico. Sí, sí, está bien. Pero yo, digamos, si tuviera que escoger como arma casera para golpear a alguien... Ajá. Sí hay... Para golpear a alguien que roba Uber. Exacto. Ah, bueno, sí es cierto. Ah, no, entonces... Es que es muy específica, ¿verdad? O sea, es un arma casera para golpear a un ladrón de Uber. Entonces sí sale. O sea, si me voy a pepear a la vecina es de que hay que salir, ¿no? Ajá. O mínimo entrar a la casa de la vecina. Vea yo hííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí no queda y de paso lo entierra. ¡Ay, mae! ¿Pero qué le pasa, hombre? Pucha, o sea, tampoco es para... Se trata de golpear, no de asesinar, o sea, uno nada más le pega para asustar al vecino. Sí, sí, esto escaló demasiado pronto, güey. Sí, sí, sí. O sea, tampoco es que estoy pidiendo por Uber, cabear, güey. Sí, sí, tampoco es sancarleño, ¿verdad? O sea, no nos pongamos sancarleños todavía porque es muy temprano, son las siete y media, o sea, muy temprano. Es que si me permite un momentito, para mí más que daño físico, es como el toque de un humillante. La humillación de que le peguen a uno con una escoba. De que le peguen con una escoba, entonces no tanto hacer daño, sino... Es que yo recuerdo cuando estaba pequeñita, uno de mis mejores amigos cuando estábamos pequeñitos, la abuelita le pegaba con el matamoscas. Entonces, no era que le haciaban, pero era que le pegaba con el matamoscas y eso era como, mae, qué humillante que te peguen con el matamoscas, entonces creo que psicológicamente es más intenso. Claro, es como los golpes de la mamá cuando uno hace una palabrota, ¿no? Un golpecillo ahí, a mano abierta, que le hagan uno en la boca, así, no duele. Lo que duele es el orgullo, sobre todo cuando se lo hacen al frente de los compañeritos de la escuela. Eso es lo que duele, cuando le hacen ahí, aquí, en la braliluja, en el trompudo. Ese del matamoscas a mí me parece maravilloso porque no duele, pero da asco y humilla al mismo tiempo. Sí, yo digamos, si tuviera que escoger un arma, ahora pensando en el elemento humillación, me llevaría la estaqueadora de sanitarios. Esto es lo mejor, yo creo. ¿Por qué? Porque es corto. Tiene un tamaño parecido a un bate de béisbol. Es correcto. Y el otro extremo es... Tiene un pedazo de hule que no va a matar a alguien, no le va a abrir el cráneo. Bueno, depende de qué tan sucio está, lo puede matar, ¿verdad? Porque usted sabe con qué tiene contacto ese destaqueador. El destaqueador del inodoro me parece que crea el efecto perfecto. Humillación. Exactamente. Sí, sí, sí. Eso estaría tu años, pegarle... Crea el efecto perfecto, madre. O sea, armas para pegarle a la vecina que le roba comida que ordeno online. Porque tras de eso, ese hulema del final del destaqueador no es un hule como precisamente suavecito. No, no es el jálame el hule, por ejemplo. No, no, no. Ese no funciona. No, 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 no. Es un hulecillo ahí que... Ese es duro. Sí. Jálame el hule duro. Duro, o sea, es un hule duro. No se puede jalar. Se puede usar para golpear. Exactamente. No, y tampoco lo que yo decía es que es que un poco ese es el tipo de arma correcta para que digamos que le roben a uno taco, que le roben a uno comida rápida, pero pongamos que o sea, si ya es un arma, si ya es un pedido como estaba viendo por ahí como las comidas más caras del mundo, que hay una hamburguesa que vale como como 15 mil dólares. Sí, o el café aquel que tenía oro. El café que tenía oro, exactamente. Entonces, ahí sí lo que pasa es que esa vara no va a llegar en una moto, esa vara va a llegar en una limusina. Sí. con gente armada que va a pedir una firma para que usted, es más, un código QR que está de moda, que le van a enviar a usted en una homer que usted va para poder retirar el pedido de comida porque ahí no estamos hablando de que no se pueden permitir el lujo de robarlo. Tengo una homer en comida, de comida rápida, de, ¿cómo se llama? Los hijos de Omar Chávez son los madres que entregan la comida. ¿Quién es Omar Chávez? Medina. Ay, Dios. Episodio anterior. ¿Ustedes saben quién es Omar Chávez? Sí, sabe, todos saben que... El asesino de Parmenio Medina que hablamos la semana pasada. Ah, ese es Omar Chávez. Y luego, y ustedes se ponen a hacerle preguntas a Pérez sobre el episodio número 98. No se acuerda el de la semana pasada. Ustedes le van a pedir que se acuerde. Que, por cierto, vieras que, creo que no lo tenemos, pero un señor, Pablo Herrera, si no me equivoco, nos dice, más viendo el despiche que se armó con las pruebas Faro, recuerdo que hace unos años ustedes las compararon con las agujas del tren. Alguien las iba a despichar y no iban a servir para nada y hasta les cambiaron el nombre a pruebas Faro, Fallo, felicidades, otra predicción. Ah, ¿sí? Me acuerdo perfectamente. Oh, wow. Es cuando estaban anunciando... Digamos, la implementación de las pruebas Faro. Ajá. Digamos, eso, para mí, o sea, de eso que él me está hablando, yo no me acuerdo de nada. Nada así, en absoluto. Ah, no, le creo. Yo le creo 100%. Nada. Qué raro. Bueno, en fin. Sí, es otra predicción de las predicciones de las que se ha hablado anteriormente, de que si pedían pruebas de aptitud en un país en el que la gente sigue creyendo que le puede ganar al tren. Es muy difícil. Ahora que lo mencionas así, si ya voy recordando ese concepto. Ahora, las pruebas Faro, es que dejaron de ser pruebas Faro y pasaron a ser un censo nacional de la UPAD con asesoría del Ministerio de Educación Pública. O sea, eso es básicamente el PAC diciendo, ¡Ah, sí! No nos dejan hacer nuestro plan de espionaje de datos de ciudadanos con la UPAD. Lo vamos a hacer por medio del MEP y utilizando a sus hijos. Es lo más estúpido, es la forma de espionaje más estúpida del mundo. Porque, digamos, si usted quiere saber qué pasa en la casa de la gente, usted no sé, o sea, con el código QR, hace una rifa para obtener los datos a través de la... Madre, yo contrato... A través de, ¿cómo se llama? de formularios. Madre, la paja nocturna tiene datos de aquí, de los pájeres. Sí, pero son mínimos. El gobierno viene y nos compra la base de datos de pájeres. Sí, nosotros se la vendemos. Madre, tantas cosas que se pueden hacer. Pero, qué feo, Madre, preguntarle a un carajillo de quinto grado de la escuela por las varas que hacen los tatas, por las varas de la casa. Madre, qué bajo, Madre. ¿Cuántas paredes tiene en su casa? Madre, un carajillo. Las preguntas, que por cierto eran más de 600, para que un huila, que con costos usted lo puede mantener una hora sentado, se quede seis horas y resto, casi siete. Y además de eso. ¿Cuándo fue el último mes que usted estuvo sentado siete horas? Carajillo. En sentirse mal, exacto. Y hacen que los huilas, así que, Madre, qué clase de imbéciles mentalmente challenge están a cargo de las autoridades de educación pública que claramente llegaron ahí por una argollita donde más de un amiguis se metió porque es amiguis de la amiguis de la amiguis de la primis sin atestados académicos o una formación mínima para hacer pruebas académicas y pasan estas mierdas. Madre, yo no sé, yo no sé, o sea, definitivamente este montón de cosas, pero volviendo al asunto de los chiquitos, Madre, Madre, un carajillo de quinto grado de la escuela, Madre, no sabe cuántas paredes hay en la choza. ¿Entiende? Un carajillo de esos no sabe, no sabe nada. ¿Y usted sabe cuánto gana su papá? Hace un estimado de cuánto gana su papá. Un huila de escuela no tiene ni idea de la economía nacional. Madre, un carajillo de esos no sabe cuánto gana el papá, no sabe cuánto, no sabe qué, cuánto café se consume en la choza. No sabe ni si todos los hermanos son de la misma tata. No, sí, Madre. Sí, 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 sí. Y va a estar sabiendo. Con costo sabe el segundo apellido, Madre, o sea, el Madre, el Madre es... Yo me aprendí mi segundo apellido hasta que entré al cole. Madre, vea, si usted quiere, si usted quiere agarrar un carajillo de quinto grado de la escuela y lo quiere poner a espiar o va a dar información privada, Madre, tienes que hacerlo a través de TikTok, Madre. O sea, usted agarrar y le dice, ¡Reto! ¿Cuántas paredes tiene mi casa? Y hace un reto así bien estúpido en que la gente baile hacia cada pared, Madre. haga un baile diferente para cada pared, Madre. Madre, qué hijo de puta desgracia, Madre, que nosotros vamos a tener que enseñarle al gobierno cómo espiar gente, Cómo espiar. Tenemos mejores ideas nosotros, Madre, que ellos mismos, Madre. Siguiendo con cosas de las que no te acordás, en el episodio tras anterior hablamos de James Bond, el espía secreto 007 al servicio de la reina. Le hemos hablado cómo sería, creo que un mal espía. Ajá. Ah, no, el mal espía era el espía de Te demás. Sí. ¿Verdad? ¿Qué tan difícil es tratar de montar una agencia de espionaje aquí para sacar datos privados de la ciudadanía? Sí. Y mamar dos veces. Dos veces. Primero UPA y ahora las pruebas Faro, man. ¿Qué tan pura mierda agencia de espionaje es esta que cuando están tratando de sacar datos de la manera más secreta se descubre en menos de una semana? Óigame, eso es un concepto para una sitcom, eso es un concepto para una sitcom, para HBO va esta vara, es como una mezcla de espionaje. Exactamente, una agencia de espías inútiles, de aquí de Costa Rica, pagados por el gobierno. Lo más cercano de un espía gracioso había sido esta serie de los años 60, el superagente 86. Superagente 86. ¿Verdad? Get Smart. Yo creo que eso es como lo más cercano, un agente torpe, pero al menos él lo lograba, el maestro siempre lo lograba. Hay una serie buenísima que se llama Archer. Archer. Madre, Archer es una serie animada que es una agencia de espionaje que le vende servicios a veces a la CIA y bueno, los maestro son unos inútiles, corruptos, bueno, son más o menos, hay unos que son unos inútiles, pero es buenísima. Archer se las recomiendo y puede ser que sirva como una base de inspiración, lo que pasa es que Archer tienen recursos, ellos tienen recursos. Sí, acá no hay, acá no hay pues ni presupuesto, ni actores, ni talento. Hablando de algo parecido, ahí está la sitcom esta nacional de Teletica que no sé qué día sale a la semana, la OFI. La OFI. La OFI es básicamente una sitcom de una oficina con los personajes súper predecibles, ¿no? De que la... Sí, que es un fusilamiento de The Office. Es como The Office, pero no, no, ni así, ni así. No le llega. No, 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 porque The Office tiene unas historias súper complicadas y entrelazadas y sarcásticas. Acá es básicamente el personaje de la de mantenimiento chismosa que baila y que canta porque le cara a cantar, la madre grandota corpulenta que le tiene ganas al jefe, legítimas varas, la madre rica que todo el mundo está enamorado de ella, es legítima vara de oficina. Cliché, así cliché. Es el legítimo cliché de la OFI. Ahora, yo agarraría... Como hacer una pregunta del ciego y limpiarse el culo. Más o menos como preguntar la clásica pregunta de cómo sabe un ciego que ya terminó de limpiarse el culo, digamos, ¿verdad? Es legítima pregunta de la dulce vida de los años ochentas. Ajá. La cosa es que yo agarraría a la OFI y le doy un giro de ese guión, de esa historia para que sea una agencia de espionaje con los mismos personajes. O sea, no cambio los personajes. No, eso es darle vida a una... Es más, Teletica, Teletica, yo creo que es Mauricio Storga el que escribe esa vara. No me importa. Don Mauricio, aquí está, le regalo la idea. Agarrin, hagan una reboot de la OFI, pero que se llame la UPAD. Igual, oficina, pero que ya no sea una oficina de Paquemex, creo que Paquetex se llamaba, es una oficina como envío paquetes ahí en la historia. Quiten Paquetex, ya, vuelense esa mierda y hagan una sitcom de la OFI, pero que sea la UPAD. Servicios de bases de datos y espionaje ciudadano. Pues correcto. Y así quedaría exactamente cómo sería el tipo de gente que está a cargo de todo este tema de la UPAD y ahora, tristemente, del MEP, que espero, por una cuestión de ya dignidad, que rueden las jupas de todos. A mí me vale, ya estamos en noviembre, las elecciones son en febrero, en lo que a mí respecta nos podemos quedar sin ningún ministro de educación, viceministro ni consejo de educación por dos meses. De por sí no hay clases. De por sí ya no hay clases, no se aprendió una mierda claramente, los mocosos quedaron completamente con una educación nula este puto año, ya eso está claro. No darles clases por dos años y después hacerles un hijueputa examen de cuatro horas. Qué hijueputas más fucking inútiles. Y ni siquiera para haberse un grado académico, es para averiguar datos de su familia. Hijo de puta, por lo menos, si hubiera quedado Fabricio, el ministro de educación, en el ministerio de educación, por lo menos, les hubieran enseñado la biblia. Usted sabe que la vara está grave cuando uno piensa que tal vez un ministerio de educación a cargo de Nueva República y restauración hubiera sido mejor. Ahí está grave la vara, porque fijo, les enseñan un ministerio de educación. Mínimo, el examen hubiera durado dos, tres horas y es sobre versículos bíblicos, pero al menos aprendieron algo. Al menos aprendieron algo, por lo menos a leer, a leer, a leer, hijueputas, inútiles. ¿Será esto como de que a Charlie ya le vale? Yo creo que sí. Yo siento que ya a Charlie le vale. A Charlie ya agarra. Lo único que falta es que ese salga en una conferencia de prensa comiéndose una hamburguesa. Salga haciéndole así a todos. Comiéndose así, una hamburguesa y papas. El mae jartando hamburguesas. Ah, por todos los que comentaron de que está gordo. No, no, y también un poco, mae, que comer algo en una conferencia de prensa es lo que indica que ya me valió verga todo. Sí. No, y, es que vea, salió de que, ¿verdad?, que proponiendo cobrar el impuesto a la Guinaldo, una medida súper popular en estos días, ¿verdad? Sí, sí, el mae. Salió insistiendo con que los códigos QR, aunque ha sido un desastre de la mierda el proceso para sacar el código QR y toda la presión que le metieron a comercio sin capacitar bien a todo mundo porque el otro problema del gobierno PAC que se le han pelado horrible, tienen un sistema de gobierno valle centralista. En sus jupas todo mundo tiene 35 para abajo, tienen un smartphone y conocimientos básicos intermedios de internet y otras varas cibernéticas como aplicaciones. En sus cabezas no creen que existe Doña Cacilda, una señora de Upala que apenas llegó a sexto grado de escuela y tiene 10 hijos y lo más que tiene es un telefonito de estos chiquititos de botones grandes porque no puede ver los números bien porque ya casi no ven. Es cierto. En sus cabezas no se les ocurre que eso ocurre. Entonces, en sus cabezas todo el mundo es un millennial que tiene un smartphone y que pasas tu código QR y te escaneas cuando vayas a entrar a tu comercio favorito y cuando vayas a tu restaurante nunca han pensado en un... Todas las medidas que han tomado han sido valle centralista y siempre pensando millennial valle centralista. Ese es el mayor pecado del gobierno PAC que han hecho. Por eso yo no estoy tan a favor de meter a presidentes tan jóvenes porque se les olvida que hay viejos y otra gente que no tiene el mismo conocimiento básico de cultura y educación y de tecnología y empiezan a salir estas medidas tan estúpidas como poner a alguien a hacer mil trámites para sacar un código QR y lo que lograron lo único que lograron fue sacar por desesperar a mucha gente que sentía que por no tener el código ya no iban a poder entrar a comprar varas básicas al supermercado y que hicieron fomentar otro negocio ilícito que es los hueones que estaban cobrando tres rojos por hacerle el trámite. No me jodas eso es un negocio. Salió publicado un mic en whatsapp diciendo que yo le hago el trámite de sacarle el código QR por tres mil pesos tres rojos hijo de puta o sea yo pensé que la entrada para este programa era una manera descabellada de sacar plata hasta que veo a este hijo de puta que está cobrando por hacer por hacer el código QR lo único que logró es esta medida y esta estupidez de comunicación que eso es el segundo pecado del pack pésima comunicación y si nosotros hacemos y que te parece si nosotros hacemos un en vivo por es solo una idea un en vivo por Twitch ¿verdad? con gente en vivo y sacamos códigos QR en vivo y le cobramos tres rojos más los tres rojos de la entrada del Twitch no hay que cobrarle dos rojos porque ya el otro cobra tres es competencia hay que bajar entonces le hacemos contenido y le sacamos el código QR le hacemos show mientras hace el show uno está aquí sacando códigos exactamente y otro está hablando ahí mándenos por el mándenos por el whatsapp de la paja este lo que se pide una fotito por los dos lados del carnet de vacunación eso es todo lo que necesito eso es lo que necesito de usted sí entonces viejitas de 70 y resto desesperadas ahí están soltando tres rojos de suspensión a un hijo de puta de aquí para por la desesperación eso es lo que logró el gobierno con sus medidas súper estúpidas y que se ponen a supuestamente el primero de diciembre se implementa el código QR es como un gavilán cibernético exacto cómo se implementó los comercios ok yo entonces yo tengo que pedir este código para dejar pasar clientela ok pero qué con qué hago con qué aplicación yo escaneo eso la aplicación es de pago tengo que comprarla está disponible para android solamente o también está disponible para ios qué tal dispositivos huawei es una maquinita especial o sea no es un teléfono entonces tengo que comprarlo o me lo van a dar ustedes esas preguntas las tenían que tener más que listas en un cuestionario para dar el famoso preguntas frecuentes nunca tuvieron una mierda se quedan callados la gente se desespera en redes sociales qué es lo que dicen próximamente estaremos avisando ese próximamente se extiende una semana más y luego una semana más la gente se desespera sí ya es que también es una vara de lógica de sentido común que nunca han tenido estos ineptos y ya esta vara de los exámenes de las pruebas faro ya fue el acabose y las pruebas todavía el código QR uno dice ok el código QR lo que se está tratando es de que la gente salga a la calle vacunada se les está presionando la intención es buenísima está bien pero no está mal pero el asunto de las pruebas faro era completamente innecesario era completamente innecesario no aprendieron ni mierda este año las pruebas eran completamente una pérdida de presupuesto sí 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 dice que que si dice que si a partir del primero de diciembre nos van a pedir el código QR para la paja si ya no lo van a pedir ni siquiera en los comercios no no claro no pero aquí sí lo vamos a pedir y si usted no sabe cómo sacarlo por dos mil colones se lo sacamos nosotros estimados vecinos lamentamos informar que la paja nocturna vuelve nos vemos forzados a volver luego de notar una baja en la calidad de otros podcast seguro al no tener de dónde sacar contenido que le sirva para fundir gracias así es regresamos con la paja nocturna ahora todos los domingos transmisión en vivo privada vía Zoom pagada para hacer plata regresamos la paja nocturna Gracias por ver el video.